Bueno pues hoy hemos buscado al licenciado Jorge Silva Morales, él es licenciado en administración y maestro en administración pública, actual oficial mayor del gobierno del sitio federal. A quien le agradecemos mucho, licenciado Jorge Silva Morales, el que nos tome la llamada. Eduardo, buenas tardes, con mucho gusto y a sus órdenes. Muchísimas gracias. Comentaba yo desde el día de ayer con respecto a este anuncio del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, donde se propone, o no sé si ya lo llevaron a cabo, el que los trabajadores pues trabajen menos y ganen más. No, 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 no es así. Los trabajadores del gobierno del sitio federal van a continuar dando el mismo rendimiento. No se pretende que trabajen menos. La jornada laboral sigue siendo una jornada laboral de ocho horas conforme lo marca la constitución de nuestro país. Lo que estamos tratando a través de la nueva cultura laboral que el día de ayer el jefe de gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, dio a conocer, es un hecho muy importante y lo quiero subrayar. A través del tiempo, los servidores públicos, sobre todo los que nos consideramos y somos de confianza o de estructura, también así se les denomina. Vamos poco a poco haciendo más larga la jornada de trabajo y de alguna forma esta jornada ha habido ocasiones en que sobrepasa las doce horas al día. Y esto obviamente es en perjuicio de los trabajadores del gobierno del sitio federal. El jefe de gobierno ayer dio este mensaje para remarcar que la jornada sigue siendo de ocho horas y que obviamente muchos de nosotros nos olvidamos y que vamos dejando a un lado que los trabajadores tienen también el derecho a capacitarse, el derecho a estudiar, el derecho a convivir con su familia, el derecho a actualizarse y también tener una convivencia social. ¿Qué pasa comúnmente cuando los trabajadores, nosotros como titulares, les pedimos el apoyo para que continuemos con nuestras labores? Nos vamos olvidando los titulares. De que aparte de la agenda que nosotros tenemos interinstitucional, pues los trabajadores están dependiendo de la hora en que nosotros los podamos relevar de estas actividades. Entonces el jefe de gobierno hoy está poniendo el dedo en este renglón en que los servidores públicos de estructura, de confianza, tenemos que respetar un horario laboral que sea digno para la gente y que no nos extendamos en las labores y que hoy tenemos que también hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación para eficientar el tiempo. Hoy metemos una palabra que el jefe de gobierno también nos ha enseñado, una reingeniería del tiempo. No vamos a disminuir el trabajo. Al contrario, hoy tenemos que eficientar con menor tiempo y conforme marca la ley, esto quiero dejarlo muy claro, Eduardo, conforme marca la ley, si tú bien puedes sumar ocho horas a las nueve de la mañana que es la entrada, más una hora de trabajo, perdón, una hora de comida, pues estaríamos llegando seis de la tarde. ¿Y qué es lo que dice el jefe de gobierno? Pueden salir a las seis de la tarde y máximo hasta las diecinueve horas en el caso de los hombres. Eso ayudaría muchísimo, por ejemplo, al consumo de energía, ¿no? Si, por ejemplo, las seis de la tarde se pudieran ir todos, pero haciendo su chamba bien, en tiempo, en forma... No hay vuelta. O sea, lo que no vamos a bajar de ninguna manera es la eficiencia con la cual tenemos que seguir atendiendo a la ciudadanía. Y esto, obviamente, hoy la preocupación no es de los trabajadores, es de los titulares, como tu servidor, como oficial mayor, los secretarios del gabinete legal y ampliado, en que van a tener que eficientar su tiempo. Y que esta es una arma con la cual vamos a estar midiendo la rentabilidad de los programas en cualquier naturaleza, sociales, de política pública, gubernamental, etcétera, para que estemos informando al jefe de gobierno que no vamos a bajar productividad. Al revés, vamos a incrementarla. Ya hay estudios serios. ¿Y eso no nos va a costar más como ciudadanos? No, de ninguna manera. ¿Se van a ajustar, obviamente, a los tiempos? ¿No va a haber necesidad de contratar a más gente? No hay contrataciones. De hecho, legislativamente, lo tenemos acotado y prohibido por la Asamblea Legislativa en incrementar lo que es el capítulo 1000 que se integra por sueldos y salarios. No hay esto. Lo digo bajantemente. Pues echa las aclaraciones. Te agradezco mucho porque la percepción que teníamos es de que iban a reducir las horas de trabajo y, obviamente, iban a tener que meter mucha más gente. Aquí, obviamente, lo que se está buscando es una reingeniería y mayor productividad para los trabajadores, generando, obviamente, la facilidad de que tengan más oportunidades de prepararse y convivir con la familia. Esto es correcto. Sin lugar a dudas, maestro Jorge Silva Morales, creo que si la decisión va por este lado y las políticas públicas la están estableciendo de esta manera, sin lugar a dudas va a ser excelente. Me permito enviar e invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar sobre más temas que traen, sin lugar a dudas, en la agenda. Me encantaría. Me encantaría. Y antes de terminar, Eduardo, también subrayar muy rápido que se van a ver beneficiadas madres con hijos. Estamos platicando con el maestro Jorge Silva Morales, oficial mayor del gobierno del Distrito Federal, con respecto a estas políticas públicas que se establecen en el gobierno del Distrito Federal del doctor Miguel Ángel Mancera, a fin de generar mejores condiciones para los trabajadores. Oficial mayor, me comentabas. Sí, sí, Eduardo, muchas gracias. Gracias. Comentaba que este proyecto de nuestro jefe de gobierno, que ha denominado él una nueva cultura en materia de horarios laborales, vacaciones y licencias especiales, que son tres rubros, beneficia a 222.756 servidores públicos. Y quiero muy breve comentar... Es un mundo de gente. Es correcto. Yo creo que es una cantidad que rebasa muchos de los estados de la República. Por obvia razón, la capital de la República tiene el ingreso per cápita más alto y desde luego la inversión directa más alta a nivel nacional. Pero de esto deriva que precisamente el jefe de gobierno, al dar a conocer esta nueva cultura en materia laboral, esté beneficiando aquellos cuadros básicos de trabajadoras y trabajadores que quiero citar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de personal de estructura y técnico operativo que integra mayormente sindicalizados y personal de confianza en el caso de estructura, hay dos periodos constitucionales, y obviamente así lo marca el artículo 123 de la Constitución, de otorgar a sus trabajadores de gobierno vacaciones que nunca serán menores a 20 días al año. Hoy está obligando a los titulares a que se otorguen estos periodos en dos. Dos periodos que va uno de el primer, vamos a llamarle la primera parte del año, que es del 16 de febrero al 15 de agosto. Son 10 días. Y el segundo periodo, del 16 de agosto al 15 de febrero del año siguiente, con el propósito de que, por ejemplo, en el caso del segundo periodo, se puedan convivir las familias en los días en que están de vacaciones sus hijos. Y vamos a tomar mucho cuidado en que éstas sean preferentes a aquellos servidoras y servidores públicos que tengan a sus hijos cursando niveles básicos de escolaridad comprendidos en preescolar, primaria y secundaria. Excelente. Y esto obviamente no afecta, reitero, económicamente nada la vida económica de la Ciudad de México. O sea, no se va a tener que erogar mayores participaciones. Pero aquí se va a obligar a los titulares de las dependencias a que organicen perfectamente y armonicen todo este periodo vacacional de los servidores públicos para que, obviamente, se cumplan las tareas sin afectar la rentabilidad. Claro. Y de esto dará cuenta, obviamente, la Contraloría General del Sito Federal y, desde luego, la Oficialía Mayor. Oye, y aprovechando una pregunta más, Jorge Silva Morales. Sí, sí, Eduardo. Tú como oficial mayor del gobierno del Sito Federal. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció que estos poco más de 60 mil trabajadores que están por honorarios trabajando iban a ser regularizados. ¿Qué ha pasado con esto? Ya, efectivamente, a partir de principios de este año y hasta el mes de mayo, se hizo este programa de incorporación de todos estos trabajadores que había honorarios estaban así desde años anteriores y que había venido creciendo a través del tiempo. Estos trabajadores, prácticamente, en un 95% han sido incorporados, vamos a llamarle, a la estructura del gobierno del Sito Federal. O sea que ahora sí ya van a tener seguro social y las prestaciones de ley. En este caso, oíste, vacaciones, aguinaldo, y obviamente las prestaciones que conforme a la ley los trabajadores del gobierno del Sito Federal lo tienen. Esto ya es uno de los compromisos que pudiéramos ya decir cumplidos del jefe de gobierno. Mira que yo he comentado en este espacio, cada vez que dicen que van a hacer este tipo de acciones como la que nos has estado comentando, que el buen juez por su casa empieza, ¿no? Y siempre he criticado que en el gobierno del Sito Federal, pues hay mucha gente que no goza de las prestaciones de ley mínimas, como son, por ejemplo, todos estos pepenadores los que rejogen la basura. ¿Ahí también hay intención de regularizarlos? Mira, si hay un programa y hay un proyecto que tengo que dejar muy claro, incluye únicamente a trabajadores del gobierno del Sito Federal. Esto es sumamente importante dejarlo claro. No todo el personal que de alguna manera se dedica a limpias son 100% trabajadores del gobierno del Sito Federal. Hay gente que de alguna manera ha hecho una forma de vida también a través de la recolección y que no están contemplados estos... O sea, trabajan por su cuenta. Por su cuenta. Hacen la pepena y venden los... Es correcto, pero lo que ha sido la política laboral del jefe de gobierno de proteger, obviamente, los derechos de las y los trabajadores del GDF, ha sido un ejemplo que lo hemos calificado y en especial yo lo he dicho y lo dije ayer como un ejemplo a nivel internacional. La Ciudad de México en apego a los derechos de las y los trabajadores y obviamente a las recomendaciones que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo para que obviamente los gobiernos de los estados y del país tengan la protección de todos sus trabajadores, el GDF hoy está al corriente en estas recomendaciones. Y también quiero agregar algo más, si me lo permite, Eduardo, que además se está apoyando aquellas mujeres que en la lactancia tienen la necesidad de alimentar a sus hijos. El jefe de gobierno debe conocer también una hora, una hora en la que pueden disponer antes de su entrada o una hora antes de salida. O sea, pueden entrar a las 10 de la mañana o, si prefieren optar por esa hora, a las 5 de la tarde retirarse. Aclarando que el horario en el caso del personal femenino aquí en el GDF es de 9 a 6 de la tarde y en el caso de los hombres, de 9 de la mañana a 19 horas. Y creo que eso también es algo muy importante y lo digo con mucha honestidad. Yo como estudiante jamás tuve una oportunidad como esta. A mí no me daban permiso de ir a estudiar. Y hoy tenemos la oportunidad de que aparte aquí en el gobierno del Instituto Federal tenemos una escuela de administración pública exclusivamente para los servidores públicos, donde vamos hoy a publicar a partir del día 16 de este mes este acuerdo del jefe de gobierno. Este proyecto se va a publicar en Gaceta para que todos los servidores públicos de estructura, de los mandos medios y superiores tienen la obligación de dar oportunidad a sus colaboradores de que vayan a capacitarse, vayan a estudiar, terminen estudios. Y algo más también muy importante, el jefe de gobierno ayer anunció que al menos dos viernes, el primero y tercer viernes de cada mes, las servidoras y servidores públicos podrán salir a las 3 de la tarde, privilegiando a todos los discapacitados que son también servidores públicos aquí en el gobierno del Instituto Federal. Es una medida sin precedente y que hoy, repito, va a obligar a los mandos medios y superiores a utilizar tecnologías de la información, planear mejor sus agendas. Las agendas hoy tienen que ser digitales, tienen que ser hoy electrónicas. Y de esto deriva que hoy también tenemos ya un sistema de seguimiento de todos los trabajos que tiene la administración pública a través de un tablero de control de mando y eficiencia para estar midiendo la productividad. Creo que con esto el jefe de gobierno está marcando un paradigma nuevo en materia de una relación laboral y de un convivio familiar que tienen derechos los trabajadores. Comúnmente en esta ciudad y muchos de estos trabajadores vienen también de otras partes de la periferia y donde utilizan a veces hora y media, dos horas de camino. Sí, que es una pérdida pavorosa de tiempo. Y más, y no simplemente estoy hablando de personal técnico operativo, sino también de confianza y creo que hoy esto va a ayudar mucho en lo que tú comentaste acertadamente al principio, en el ahorro de energía, en el ahorro de telefonía, en el ahorro obviamente de pasajes que obviamente incorporan. Sí, y que esos tiempos que pierden ahí en el transporte los podrían aprovechar para estudiar o convivir con la familia, sin lugar a dudas. Así es, Eduardo. Es una gran medida. Oficial Mayor del Gobierno del Instituto Federal. Te reitero la invitación para que nos acompañes en esta mesa de trabajo. Cuenta con ello. Podemos abundar sobre estos temas que sin lugar a dudas nos va a faltar tiempo y espacio para poder desmenuzarlos y ver cuáles son los principios y las conveniencias que se tienen y en qué pudieran beneficiar o perjudicar a los ciudadanos de esta gran Ciudad de México. Sería un honor, Eduardo, compartir contigo y con muchísimo gusto. Pues te agradezco infinitamente, Maestro en Administración Pública, Jorge Silva Morales, Oficial Mayor del Gobierno del Instituto Federal, que nos hayas concedido este tiempo. Muchas gracias y buenas tardes.